Si caminas y no llegas Igual sabe que yo te espero Y si volvés a despertar Vas a tener al sol de nuevo El rebaño en el que estás Cría de lobos se está haciendo Pero te amo y siempre hay más Y aunque no esté, no tengas miedo Acariciar la soledad Te llevas mal con vos de nuevo Afuera llueve sin mojar Igual sabe la ley del juego Lo que van a acumular Te quemará y como con fuego Pero te amo y siempre hay más Y aunque no esté, no tengas miedo Manos desesperadas Llenas de deseos Busques grises como este cielo Trozos de una vida Tirados al suelo Se volverán, caminarán Están pisando tus anhelos Te gustará la que hablarán Como si fuera lo que es bueno Volverás a protestar Pero en silencio y desde lejos Se asustarán cuando vean Lo que está enfrente del espejo Manos desesperadas Llenas de deseos Llenas de deseos Busques grises como este cielo Trozos de una vida Tirados al suelo Manos desesperadas Llenas de deseos Llenas de deseos Busques grises como este cielo Trozos de una vida Tirados al suelo Si caminas y no llegas Igual sabe que yo te espero Llenas de deseos Llenas de deseos Te ngunas pibona Efes Entre Not cerca